Hola, soy Fotofata Lumia. Y yo soy Grisona Fé. Y esto es lo nuevo de la serie definitiva. Trevol lanza el primer adelanto de su nuevo disco y se llama Pornobeta Max. Después de haber sido bajado de YouTube por contenido inapropiado, el video está disponible en todos sus plantones. Espacios Inusuales Música Ocupa continuará esta semana hasta el 16 de junio. Habrán clases magistrales y muchas apariciones en el Centro Cultural Metropolitano, Antiguo Círculo Militar, el CAC y más espacios. Armen su recorrido y vayan. Estrenamos nueva sesión de Mugresol Fit Fabricante. Este remix de Rap Aprendizaje fue grabado en vivo en las redes de tren cerca del Parque de las Diversidades. Prelejones, la nueva banda de Roger y Casa empieza su residencia en Anqué. La próxima fecha es del lunes 18 de junio y así hay tres fechas más de infuces. Fotai llega a Ecuador. Es el proyecto de Ivan Shorstein, un productor neoyorquino capo de la música electrónica. Estará hasta el 15 de junio en la Al Paraíso, en Lideal, junto a Kick Saucy's y un Warm Up de Ibi's Fleas. Tenemos una entrada para ustedes. Para participar sube una Instagram Story con tu canción favorita de Fotai y etiquétanos. Anunciaremos al ganador el 14 de julio. El Funca Fest presenta un escenario alterno en el festival donde se presentan El Cholo, La Madre Tirana, La Iguala Invisible y Cometa Sucre. De Bolio Matac acaba de sacar nuevos singles. Se llama Easy For You. Escúchenlo. Atentos a la fiesta de la música en Cuenca porque muy pronto anuncia su cartel. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse, compartir y darle like. Chao. 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 No se olviden de suscribirse, compartir y darle like.